Saludos amigos de V-Health, Lili García con ustedes nuevamente en esta ocasión con un tema que es bien cercano a V-Health y es el tema de la psoriasis. Y tenemos con nosotros precisamente a la directora ejecutiva de la Asociación Puerto Riqueña de Ayuda al Paciente con Psoriasis, a PAP que tanto colabora con V-Health. Leticia López, gracias Leti por estar con nosotros nuevamente. Gracias a ustedes por contar con nosotros, es bien importante para nosotros. Hemos hablado anteriormente este año acerca de este estudio, primer estudio, ¿verdad? sobre psoriasis en Puerto Rico ya se está dando. Cuéntame qué ha estado ocurriendo en todo este tiempo y cómo pueden participar en el estudio, pues personas o pacientes con psoriasis. Este estudio es el primer estudio exploratorio que se hace para conocer el perfil del paciente de psoriasis en Puerto Rico. El estudio busca escuchar cuál es la actualidad, ¿verdad? El paciente, qué está viviendo el paciente, qué necesita, qué ha podido obtener, si tiene calidad de vida, si no, si está, cómo está su psoriasis, si tiene enfermedades, comorbilidades. Entonces, buscamos que a través de un cuestionario breve de cinco minutos, por un formulario que es totalmente aprobado de manera confidencial. O sea, el paciente no va a tener que escribir ahí ninguna información personal. ¿Personal? Ah, solamente su edad, para nosotros conocer, y qué género es, ¿verdad? Este, es todo lo que va a escribir, lo demás es información de lo que él vive, el paciente, con la enfermedad. Y lo que necesita. Como ya dije, cinco minutos, este estudio es hecho de manera científica por un bioestadístico y un estadístico. Nosotros contratamos una compañía que se dedica a esto y estamos bien motivados a que podamos escuchar la voz de la mayoría de los pacientes en Puerto Rico. Por eso hacemos este tipo de llamamiento, ¿verdad? Que no sé que iban a responderlo. Próximamente vamos a poner, ¿verdad? El enlace para que entre en el código de barra, que es tan fácil como el código de barra, y accesarlo. Y nos den esa información, porque esa información nos va a dar poder, nos les va a dar voz al paciente para que la comunidad en Puerto Rico, los líderes, el nuevo gobierno que entre, conozcan las necesidades del paciente, la empresa farmacéutica, los líderes en medicina, la necesidad de tratamiento, la necesidad de especialistas, pero con números, con data. Y poder comparar esto con los datos que hay internacionales, porque si buscamos en Global Psoriasis Atlas, que está corriendo y que es algo muy importante, nos pone el 001%, imagínense. Yo estoy segura que somos más. ¿Tú tienes idea de cuántos pacientes de psoriasis puede haber en Puerto Rico, diagnosticados y no diagnosticados? Bueno, es que un dato específico no tengo, pero que eso es lo que estoy buscando, ¿verdad? Hay muchos pacientes no diagnosticados, Lili, lo acabas de mencionar. Hay muchos pacientes que viven con una capa crónica en la cabeza, con unos codos resecos, y se ponen una vaselina y siguen caminando, y dicen, ay, eso lo tenía mi papá, o lo tenía mi tío, y lo manejamos así. Pues miren, están bendecidos que se quedan con una psoriasis leve en un codo de placa que el 80% de los pacientes, eso es lo que tienen, una psoriasis en placa. Pero habemos un gran número de pacientes que tienen mucho más, y tenemos enfermedades relacionadas, y hay otra información. ¿Cuál es la relevancia de un estudio como este, que no se había hecho antes, no? Bueno, es poderle presentar el perfil del paciente a la comunidad, a todo el mundo, tanto los líderes médicos, los líderes en salud, los políticos, y la comunidad sepa, se eduque de la seriedad de esta enfermedad. Bueno, ¿cómo la gente puede acceder a este formulario? ¿Van a trabajarlo también a través de los dermatólogos? Sí, bueno, ya nosotros hicimos unos contactos con la Sociedad Dermatológica de Puerto Rico, y su presidenta, ella está en promoción, la encuesta con los dermatólogos, a su dermatólogo, pregúntele, ¿tienes la promoción del estudio? ¿Quiero llenar el estudio? También, por los medios de comunicación, ¿verdad? Vamos a estarlo promoviendo, y si va a nuestras redes sociales, ya está en una publicidad grande. ¿Cómo poderlo accesar? Puede ir al web page de la asociación, psoriasispr.org, e inmediatamente le va a salir un enlace para que lo contesten ahí mismo. Es digital, ¿verdad? Es lo más accesible posible y breve. Ok, ¿cuándo esperamos tener algún tipo de resultado sobre este? Porque ya ha habido otro estudio que ustedes hicieron recientemente, ¿no? Hicimos un estudio con Latinoamérica. Exacto. Y estamos esperando esos resultados, pero ese estudio era como, yo digo, piloto, antes de arrancar con el grande de Puerto Rico. Ok. Pues nos unimos los países de Latinoamérica que pertenecemos a Colapiel, que es una organización que organiza la asociación de pacientes, y hicimos un estudio para hacer un perfil de Latinoamérica y el Caribe. Pero este es el que nos va a dar, ¿verdad?, datos certeros, porque hay una campaña mucho más grande ahí, y esto es hecho en Puerto Rico por profesionales del área. Del área. ¿Verdad? Pero esta gente conoce nuestro perfil, son puertorriqueños, son biostadísticos, es otra cosa. Y a finales de octubre, para el Día Mundial, vamos a presentar unos datos, ¿verdad?, preliminares totalmente. Pero pues a comienzos de año ya queremos tener miles de pacientes contestados, miles de cuestionarios, así que queremos que... Ojalá así sea. Repíteme nuevamente, a través de su dermatólogo, pregunte si tiene el documento o le pueden dar información acerca de cómo acceder al documento del estudio. Aparte de eso, psoriasispr.org, ¿verdad? Es el website. psoriasispr.org y en nuestras redes sociales de APAP Psoriasis. APAP Psoriasis. A-P-P-A-P-P-Soriasis. ¿Y qué tienes para... En el mes de octubre viene por ahí... Es el mes de la Crear Conciencia de Psoriasis. Vamos a estar hablando de la Asociación de la Enfermedad Psoriasica y Familia y el Impacto Familiar y habrá una actividad masiva que está en diseño y próximamente daremos más detalles. Pero sí, el 26 de octubre lo separan porque APAP tendrá su actividad. Eso es bien importante. Muchísimas gracias, Leti. Gracias. Ojalá que muchas personas, pacientes de psoriasis, y si eres familiar o amigo de alguien que sea paciente, avísale acerca de este estudio que es el primero de esa envergadura para Puerto Rico y bien necesario para todo lo que tiene que ver con no solamente tratamiento, sino también política pública con la condición. Muchísimas gracias. Por favor, se pueden comunicar con nosotros, ya sea por el 787-376-7604, y ahí le mandamos toda la información o cualquier pregunta que tengan en apoyo para un paciente de psoriasis. Y también, pues como ya dijo Lili, nuestras redes sociales por APAP Psoriasis o en el web page psoriasispr.org. Gracias, Leti. Gracias a ustedes siempre por acompañarnos y será hasta la próxima. Toma el control de tu salud con BeHealthPR.com y síguenos en nuestras redes sociales.